Guillermo Ferreira sobre un tercer mandato, más adelante vamos a conversar. En estos momentos se lleva a cabo la apertura de sesiones ordinarias en Fray Mamerto Esquiu. En diálogo con el Esquiu Play, el intendente de la zona, Guillermo Ferreira, habló con nosotros en la previa del acto. El intendente se mostró muy contento por el día y agradeció a Dios por el clima extraordinario. Al ser consultado sobre un posible tercer mandato, Ferreira aseguró que seguramente más adelante vamos a conversar y que ahora vamos a limitarnos a la gestión que nos convoca. Mira la nota completa.